Inexplicables sucesos como fenómenos paranormales son captados en diferentes situaciones de la vida dentro de casa como en la calle o incluso en los cielos se han llegado a captar sucesos que están fuera de lo real en este nuevo vídeo presentaremos 5 inexplicables y extraños fenómenos paranormales que han sido captados en vídeos número 5 misteriosos gritos en el aeropuerto este suceso fue captado en el aeropuerto de salta en argentina unos trabajadores aseguran haber grabado los llantos de una mujer dentro de las instalaciones los hombres creen que pudo ser la llorona en las imágenes se puede escuchar a lo lejos los lamentos de alguien los hombres dicen que sería la llorona y deciden escapar veamos el vídeo no sé Número 4. Misteriosa figura desaparece. Este suceso fue captado de noche sobre una calle. Una persona que observaba a lo lejos una misteriosa figura que está parada comienza a grabar con su teléfono móvil y vemos cómo esa cosa desaparece misteriosamente. Muchos dicen que esto sería un fantasma. Otros incluso van más allá y aseguran que sería un ser alienígena. ¿Tú qué crees? Número 3. Alguien quiere entrar en la casa. Este es un suceso paranormal que fue captado con la perilla de una puerta de la entrada de un hogar. El hombre comienza a grabar el fenómeno luego de escuchar cómo la perilla de la puerta comienza a moverse de una manera aterradora, dando la impresión que algo quisiera entrar en el hogar. En las imágenes vemos claramente cómo la perilla al moverse, el hombre abre la puerta y no vemos a nadie. Este tipo de fenómenos con las puertas no sería la primera vez que son captados alrededor del mundo. y listos. ... Número 2 Niña fantasma captada en video Este video fue grabado sobre una piscina, un grupo de personas que disfrutan en el balneario tranquilamente y alguien que graba el momento, que no se imaginó que captaría una misteriosa presencia de una niña Lo extraño es que vemos como se mueve hacia atrás y la cámara cuando regresa, no volvemos a ver a la niña ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Un fantasma? ¿O simplemente una pequeña niña jugando alrededor de la piscina? Ahí se ve claramente como la niña de Weiss va caminando para atrás Y el perro Número 1 Misteriosa figura en el cementerio Este video lo podemos encontrar en el canal de YouTube MisterioJL Donde vemos el momento que captan una misteriosa figura dentro del cementerio El título del video original es de mujer sin piernas flotando en el cementerio Y la historia es que captarían una mujer que al parecer no tendría piernas Y estaría moviéndose flotando en el aire En las imágenes, al momento de encontrarse con esa figura Se acercan hacia donde debería estar Pero no la vemos Como si se estuviera escondiendo Sin duda en los cementerios alrededor del mundo Se han llegado a captar fenómenos paranormales Que están fuera de nuestra imaginación Veamos el video No sé, güey ¿Eh? No sé, la neta, ¿por qué? Vi algo de allá, ¿de qué lado, güey? ¡Yiii! Se abrió la reja A la bestia, güey No manches, porque tocaste el cuenco, ¿verdad? Está temblando, mira Pareciera que la tocaron, ¿verdad? Esta reja De hecho está temblando, ¿eh? Sí ¿Mira? ¿Mira? Amigos, ¿pueden ver cómo se está moviendo esto? ¿O es colombiano? Sí Acá atrás, acá atrás, Colo Güey, es una mujer Sí Ya la miré ahora sí, te lo juro, güey Aquí andan rondando nuestros pasillos, ¿eh? ¿Buenas? Acércate ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Quién está ahí? Una sombra pequeña, güey ¿Buenas? ¿Hola? ¡Ay! No manches, güey, ¿viste? ¡Ay, señor! ¿Viste? A la máquina ¡Ay, padre! Lo está arrastrando, güey ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Lo viste? Sí, güey ¿Qué es, güey? ¿Qué es? ¡Buenas! ¡Oiga! Amigos, pasó algo por allá, la verdad Ay, amigos, tomen captura de lo que vean, por favor Otra vez esa sombra, güey Otra vez esa sombra, güey ¡Ey! ¡Allá va! ¡Allá pasó, güey! ¡Allá pasó una mujer, güey! ¡Ay, padre! Es una simulata de una mujer Sí, 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 sí Amigos, tomen captura, por favor, de lo que vean ¡Uf, esta máquina, güey! ¡Ay, chévere, güey! Van a decir que estoy loco Pero acabo de ver que algo caminó por aquí, güey Es que, ¿sabes qué? Es algo, es algo así como Como que pasa flotando de un lado a otro, amigos Extraño ¡Ey! ¡Cingas! ¡Ay, vente, Colo! Ven, Colo Ven, Colo Ven, 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 ven Sí, de este lado se miró De este lado se miró Aquí se miró, amigos Colo, ¿la viste? ¿Sí vean? ¿Sí ven? No seas cañón, güey ¿Qué pasó, Colo? ¿Por aquí pasó? No seas cañón, Colo Aquí se miró, güey Sí, 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 sí No sé si la gente lo vio Amigos, ¿lo vieron? Aquí pasó